www.pc.mxd 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 Me quiero un pico ¿Eh? ¿Qué me llamo? ¿Qué me llamo? ¡Aló! Oye... Oye... ¡Da, cruzculia! ¡Salí la pali, weón! Pero, weón, estoy leyendo el diario, cultilizándome, weón, después de ir un rato, weón, y me llamas pa' esto, weón. A ver, no, 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 nada de que no. Weón, anda a grabar. La gente lo pide. Pero, ya, 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 ya. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, weón, ya. Pero no porque me lo diga, ya. Por conchito madre, pues, con a mí me acabo de olvidar de la lista de ese ejemplo, weón. Puto econe. Eh, ya, bueno, lo voy a hacer, weón, ya. No, 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 grite, ya. Este compadre... Ah, Rick conchetumadre, weón, que me dice que tengo que hacer videos, weón, porque estoy estudiándolo conchetumadre, weón. ¡Muy buenas! Comunidades de YouTube, aquí ArtCross, en la cara, yéndoles a otro video sobre Adamles. ¿Por qué? Porque ya cuando publiqué el video de OCG, bueno, tenía que salir desde ese, que igual me dio los vistos a ese tema, pero... Les tengo que traer mi opinión, mi análisis sobre la lista de TSG, como todo YouTube promedio. Pero yo sé que todos quieren escuchar el listo, bueno, Rick tenía razón, todos quieren el video, weón, ya sea mío, de él, o de los dos, ya. Pero bueno, chicos, aquí va a comenzar el video sobre la lista de TSG, la banlist, la Forbidden Unlimited List Card de Konami. Comencemos. Ya conchetumadre, ya salió por fin conchetumadre, salió y ya podemos a nacer el video reglamentario de la banlist. Sí, chicos, ya salió, tenemos ya lo que son, si no me equivoco, como tres cartas prohibidas, son como siete limitadas. No sé cuántas a dos, y la verdad es una solamente a tres, ¿ya? El análisis, chicos, no les puedo decir más, es súper, súper corto, así que comencemos desde el inicio. My Specter Unicorn Kirin es la primera carta bañada, la que todos están celebrando, y la verdad, me da pena, me entristece, pero era algo que tenía que pasar. My Specter Kirin es un monstruo demasiado bueno, es demasiado, demasiado bueno. Y me pueden decir, weah, de que, oh, perro, te invitaron el mejor monstruo más, y, weah, te maniaron, pero, bueno, bueno, eso era obvio. No tengo que decirles más. Luego viene Tyrant Neptune, como dije en el video de OCG, Tyrant Neptune tiene un combo muy estúpido. Y si sabemos que a OCG no le gustan estos combos, a TSG menos. ¿Se acordaron cuando salió el combo con la Goose Drake en el Geratic o el combo del Hand Drop, del Wind Up? Desde ese momento Konami ya no quiere esos combos estúpidos de casi ganarte o de ganarte el duelo con una jugada. No, bueno, Tyrant no te gana, pero, weah, te deja pa'l pico, ¿ya? Y la última carta bañada, chicos, yo sé que, la verdad, a muchos les sorprendió, a otros les dolió, pero es Vanity Sentin. Y, chicos, tienen que ser sinceros, Vanity Sentin ganaba duelo cuando... ¡Tú! ¡Tú! ¿Cuántas veces no ganaste por una Vanity Sentin? Yo gané demasiadas veces por activar una Vanity Sentin. Bien, weah, es una carta estúpidamente buena, sí, ya. Estaba uno, no salía tanto, pero, weah! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, culiao! ¡Qué mierda! La verdad es que Vanity Sentin es una carta que te hacía ganar, weah. Y ya, bueno, se fue a cero, y a mí lo único que me duele es que mi novio me regaló una Secret, así que... Tendré que guardarla con la bañada o dejarla en la cajita como token. Así que será. Pasemos a las cartas a uno. Muy bien, chicos, pasemos con las cartas a uno, y las cartas a uno son un montón de ratas. Son cinco cartas, Imperial Orden, Brain Control, Brionic, Fusion Futura y, si mal no recuerdo, Rescue Cat. ¡Cinco cartas de seis! ¡Cinco, concha tu madre! ¡Tienen de rata, weah, por favor! ¡No, no, no, weah, no! ¡Y haremos bien en Endoly Saga, weah! ¡No, no, culiao! Brionic es una vez por turno, Rescue Cat es sin efecto. Los monstruos que caen, Imperial Orden... Imperial Orden es 700 puntos durante el turno de ambos jugadores, durante la Standby Face. Fusion Futura manda durante la siguiente Standby Face, después de actuar esta carta. O sea, tuya también. Y... Y... Brain Control son las cartas que pueden caer normal. O sea, monstruos del X-Trek, no puedes tirarle Brain Control, ¿ya? Perdónenme que les diga, perdón que se molesten, pero, weah, tienen de rata, la verdad. La única carta que vale de todas las ratas es el Imperial Orden y ya, ya, en alguna que otro más la Fusión Futura. Porque puedes jugar de juego mental, de... De que tienes que destruirlos y no te van a humillar mucho, y como un inferno, ¿y cachai? Como un inferno, ¡y hueón! ¿Ya? Y la otra carta es Maxi. Maxi es un tema complicado porque a varios, incluyéndome, nos sorprendió demasiado. Y la verdad es una carta buenísima, chicos. Es una handtrap muy stapled, stapled en todos los mazos. Todos los mazos juegan doble Maxi, por obvias razones. Y digamos que, bueno, Maxi no es tan barato, ¿ya? Entonces, igual por un poco de economía, igual es bueno que se haya uno, para que todos puedan tener su Maxi, ¿cachai? Pero, lamentablemente, no es una cosa que no nos gusta mucho, Maxis. Igual es una carta extremadamente buena, te puede dar de hasta aún más un, hasta aún más nada. Aún más seis en tu mano cuando tu amorente se intenta barciar y no te gana. Además que también juega como un juego mental de que, si no me haces el OTK, te puedo ganar el siguiente turno. Así que, por favor, ¡juega! ¿Ya, cachai? Bueno, es una carta, la verdad, que lamentablemente está a uno, pero... Ya, ya. Hay que aceptarlo. ¿Con las cartas a dos, chicos? Son tres. Tres cartas que se fueron a dos y... ¿Qué puedo decir? Hay dos cartas que son nuevas y una que estaba a uno. La que estaba a uno es Windonize Magician. La verdad, yo agradezco mucho esta carta que se vaya a dos, porque es una carta que, la verdad, jugué. Me encanta el engine Magician, es un engine espectacular. Windonize es una carta buenísima que se puede confirmar con mi... Por favor, pales. ¿Y qué les puedo decir? Windonize a dos. Ojalá la siguiente lista lo veamos a tres, porque es una carta que espero que esté a tres. Bueno, péndulo un cal. No, por favor, péndulo un cal. Quédate a uno, porque tú sí que eres estúpida, ¿ya? Eh, las demás cartas, para empezar, se interrupt... Interrupted Kayu Slumber, o el sueño interrumpió a los Kayu, que lamentablemente compré tres. Compré tres y ahora tengo a dos. Pero bueno, esta carta, bueno, Konami no quiere mucho que se jueguen tan así las cartas, porque sí. O sea, ojo, Kayu, le pongo tres Slumber. No, bueno, la verdad. Y además si tenemos cartas como Darkhold, que está... Bueno, Darkhold está a dos. ¿Por qué vamos a dejar otro Darkhold a tres? Entonces, mejor dejámoslo a dos. Bueno, Konami TSG tendrá sus razones a medida del cochino dinero. Pero Kayu Slumber se fue a dos. Bueno, no es un cambio tan drástico como fue en OCG. Aún se puede jugar, pero no es como tan... No sé. Yo no juego Kayu Slumber porque tengo Darkhold y Rajekis, ¿ya? Y la otra carta, que bueno, ya es la chichilla de la carta a dos. Zodiac Rapture. Zodiac Rapture se fue a dos. La verdad es una cosa que muchos ya estábamos deseando. O sea, en realidad deseábamos que se fuera para ir a cero. Pero la verdad es que es bastante, bastante justo mandar Zodiac Rapture a dos. Es una movida que limita al mazo, pero no lo mata. Porque más allá de que cuando lleguen los True Dracos, esta carta a dos ya no va a importar. Porque con Ram Ram, al destruirlo, vas a poder revivir a la rata de tu cementerio. Y vas a tener a tus poderosos True King o True Draco en tu mano. Bueno, entonces es como da ya lo mismo. Además con la Laika, que también reviva el Ram Ram. Vas a destruirlo, vas a poder invocar a otra rata. Bueno. Millions jugadas se pueden ocurrir con dos Rapture. Es bastante, bastante balanceado el mazo. Pero no muerto, chicos. Por favor, no está muerto. Ahora puede jugar un montón de cosas. Un montón de cosas más. Espero que me la van a hacer Zodiac Rapture. A mi parecer es bastante, bastante justo. Bastante justo que se vaya a dos. No a uno, ni no a cero. Porque es como ya es demasiado abusivo. Pero... Aunque a formato y a dos es bastante, bastante correcto. ¿Ya? Está bien, está bien. Correcto. Y de las cartas sin límites, está Sangan con la rata. Sí, su rata es que no puedes usar la carta que buscas en el turno. O sea, olvídense de buscar Veily y Maxi en el turno oponente para poder usarla. No, bueno. Ya. Y esas son todas las cartas, chicos. Es una lista. Como les digo, una lista de balance. Es una lista que balance un poco las cosas. Y además libera todas las erratas que vienen. Porque esa era la razón. Era muy obvio que iban a lanzar listas con lo que es Duel y Saga. Ya. Usen esto. Un poco por análisis, por favor, chicos. Ya. Hay muchas cartas que tal vez no tocaron. Como Mega. Como Anti-Spell. Que la verdad. En serio. Por favor. ¿Por qué Anti-Spell? No la tocan, weón. ¿Por qué conchetumadre? ¿Por qué, culiao? Carta conchetumadre, weón. Pero bueno. La verdad. Para el tiempo que fue. Fueron siete meses a PP desde la última lista. Sacar una lista de este estilo. Es súper rancio, Konami. Por favor. ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué mierda te pasa? Bueno. Además. Sin ofender. Pero el pasto no fue tocado. El pasto es una carta estúpida. Votar un tercio del mazo. Y que además. Se vayas a fe. Carta conchetumadre a la fairy tale. Porque sí. Es una carta buena. Pero que también odio. Es como una relación extraña. Es. Estúpido, weón. Pero. Ya. Ya Konami tendrá sus razones. Ya juguemos. No sé. Pero bueno. Lo mismo que dijo Héctor. Pero no puede existir una carta así. Que. Te botes. Un tercio del mazo. Y muy bien chicos. Hasta aquí el video. Recuerden comentar. Y suscribirse. Y darle al video. Ya. También recuerden compartirlo. Si les gustó mucho este video. Para que se fomente el canal. Pero bueno. También le mando saludos. A todos los que siguen el canal. Gracias por hacernos llegar a los 8000 suscriptores. Eh. Le mando saludos a Rick. Por participar en el sketch del inicio. También te felicito. Ya casi a los 5. A los 15000 suscriptores. Que no te salude para los 10 mil. Mal de mi parte. Tenía que haberlo hecho. Se me olvidó. Perdón. Y. Más que nada. Hasta aquí el video chicos. Eh. Ojalá vuelva a salir una lista más adelante. Porque la verdad. Esta da pena. Da pena. Es buena la lista. Si. Pero para el tiempo. Es pequeña. Ya. Eso chicos. Eso ha sido todo. Adiós. 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 Adiós.